Miren, hay gente que chuca a usted. Miren, este gobierno de Doña Xiomara tiene un chuco ahí, allá en Nueva York. Miren, ahí en pantalla. Chuco. ¿Sabe por qué? Este señor, a una de sus propias compañeras correligionarias de su partido, y estamos hablando de la periodista Gilda Silvestrucci. La señora Gilda Silvestrucci le había dado el nombramiento para que ella fuera la cónsula allá en Nueva York. Nosotros nos dimos cuenta que la presidenta Xiomara Castro había nombrado a la periodista Gilda Silvestrucci, quien ha sido periodista para Telesur, y hoy, bueno, desde que nosotros la conocemos, es una periodista independiente. Y la presidenta Xiomara Castro, pues, decidió tomarla en cuenta y enviarla como cónsul a esa papa caliente ahí de Nueva York a poner orden. Pero resulta que ha trascendido, según nuestra información, que ya no va para Nueva York. Porque hay el borracho, el que solo pasa en chupe, o desde hoy empieza. Pues, mire, serruchándole el piso a Gilda Silvestrucci, a la periodista, para que tumbale el nombramiento. Y lo puede lograr. Y a quien quiere poner, supuestamente, el acosador sexual, el homofóbico, depredador de inmigrantes, porque este mire a un inmigrante y va contra ellos, a una exdiputada de nombre María Elena Colindres, a parecer muy allegada a ellos. Y el caso que no quiere a la señora Gilda Silvestrucci, porque como no es del paladar de ellos, y según ellos, Nueva York es de ellos. Es que tú piensas que todos locos. Piensan que Nueva York es de ellos. Y, pues, han empezado a mover sus hilos allá en Honduras. ¿Por qué? Porque lo que estos energúmenos allá de Nueva York, lo que ellos quieren es controlar ellos, el consulado. Ya controlan aquí las actas, las credenciales, porque ellos dan, estos son como los cachurecos. Aquí, mire, aquí el que se acerca, y ellos son los jefes y dueños de las credenciales cuando hay votaciones aquí. O sea, que supongamos que yo quisiera ayudar e ir a una mesa ahí para supervisar. No, 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 no. No, ahí son los del sabor de ellos. Así que a través de ellos quieren, ese consulado lo quieren de por sí es una papa caliente. Miren, esa gente nunca los hemos visto ahí en la corte del Instituto Azul de Nueva York. Nunca. Y ellos quieren utilizar, poniendo, la verdad que eso es jodido, porque si la señora María Elena Colindres hubiese sido nombrada anteriormente, yo creo que, bueno, ahí está, pero lo que nosotros tenemos información que quien iba a ser nombrada como cónsul ahí en Nueva York era la señora Gilda Silvestrucci. Y hablemos, una periodista en pro del pueblo, que no se ha quedado callada ni con las majaderías de Juan Orlando Hernández, ni con los desaciertos de este gobierno, y aún así le han tomado en cuenta. Esta es la noticia. Al parecer, esos cambios o ese cambio lo quieren hacer sin el conocimiento de la presidenta Xiomara Castro. O sea, que todos los que tienen el número de teléfono, miren, empiezan a etiquetar a la presidenta Xiomara Castro y dicen, bueno, ¿y entonces? ¿Es usted la que nombra cónsules o es el borracho aquel? Mijo que ni en la OEA lo dejan dar el speech, porque como siempre anda bien topado de alcohol, pues.